En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, las diputadas del Congreso del Estado hicieron un llamado enérgico a todas las autoridades para que se detenga todo tipo de violencia en contra de las mujeres, pues siguen existiendo brechas de desigualdad y acciones que vulneran el papel de la mujer en la vida laboral, social, familiar y afectiva. La diputada Cintia Segovia Colunga, presidenta de la directiva, hizo un llamado a las autoridades de todos los niveles de gobierno a sumarse a una estrategia integral, interinstitucional, multidisciplinaria y transversal para coordinar esfuerzos que permitan prevenir, mitigar, enfrentar y erradicar las violencias contra las mujeres en San Luis Potosí. ...de que hoy, indicados a los 365 días del año, debemos conmemorar la ausencia, sufrimiento y abuso a ellas quienes han padecido de esas violencias, a cintura y conmemorar a ellas quienes, por un orden inexplicable, una violencia demencial, ya no están con sus hijos, con sus familias y jugando a ese error tan importante que las mujeres tenemos en la sociedad. La diputada Liliana Flores Almazá dijo que el 8 de marzo es un buen momento para refrendar el compromiso de trabajar en favor de las mujeres. ...creen que no somos capaces de estar en el lugar que hoy estamos. Nosotros demostramos día a día la capacidad que tenemos, pero sí, me uno a ese llamado porque todavía hay mucho trabajo por hacer. Por su parte, la diputada Marielena Ramírez Ramírez dijo que es un día para conmemorar y recordar el trabajo de muchas mujeres han realizado para que hoy se pueda contar con derechos y libertades. Es para conmemorar, es para recordar que tenemos que hacer algo y tenemos que seguir con el trabajo que han venido realizando muchas mujeres. La diputada Liliana Yeli Vargas Hernández pidió seguir fortaleciendo los lazos entre mujeres, lazos que permiten el apoyo y la sororidad. Tenemos que nosotras mismas darnos la mano, apoyarnos, respaldarnos y así vamos a seguir avanzando. Finalmente, la diputada María Aras a su puente Bustinduye comentó que todas las mujeres han sufrido algún tipo de violencia, por lo que es importante alzar la voz y visibilizar cuando es atacada o violentada por el hecho de ser mujer, así como no normalizar las diferentes conductas y tipos de violencia. Es importante hacer un llamado a todas las mujeres, pero también a todos los hombres, de que no normalicemos los diferentes tipos de violencia que hay contra las mujeres. No podemos verlos normales, tenemos que atacarlos desde nuestras diferentes trincheras. Las diputadas exhibieron que, según datos del INEGI, en el año 2021, el 70.1% de las mujeres de 15 años y más experimentaron al menos un incidente de violencia de cualquier tipo a lo largo de su vida. Para Noticieros Cable RB, Ana Ramos.